Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro vídeo más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review Ok mis amores, en el día de hoy les traigo un mod y estoy en la página de Mod The Sims Si me escuchan un poquito fañosa, no sé qué pasa pero llevo dos días con un poquito de dolor de garganta Y se me escucha un poquito la voz extraña, así que sorry por eso Nada, tenemos el mod para el día de hoy que se llama Easy Sentiment Sheet versión 8 Y la persona que lo creo fue Lazarus Sinashif, si no me equivoco así se pronuncia Y esta es una manera más rápida de quitar o añadir sentimiento hacia un Sim Con esto ustedes pueden hacer historias o pueden hacer una serie que estén haciendo también Le estoy dando un poquito de idea para que sepan y quiera añadirle una clase de sentimiento Y no saben cómo colocarlo además de trucos de código en el juego Pues con esto es sumamente fácil, es dándole un clic al cine opuesto y va a aparecer todos los sentimientos Entonces aquí tenemos unas imágenes para que vean Y tenemos los sentimientos negativos, los positivos, los positivos románticos y los negativos Que son románticos, que son estos en la parte de arriba Entonces aquí tenemos todas las opciones también que pueden escoger Y podemos removerlo, que está bastante nice Entonces funciona con el juego base Y aquí están todas las instrucciones Este mod está en inglés Yo lo tradujé en español Voy a estar contactando al creador Lo voy a contactar por aquí luego Y entonces si ustedes desean el mod original Viene al tab de Faust Hasta que el creador no suba lo que yo lo voy a enviar Pues está en inglés pero mi blog va a estar en español Van a descargar el archivo que es un .zip Entonces si tienen alguna duda o pregunta Recuerden que tienen que ir a la página del creador Ya yo tengo el zip aquí Voy a abrirlo con WinRal, WinZip o 7zip Y entonces cuando lo abro me aparecen dos archivos Un .script y un .package Recuerden que necesitan estos dos archivos para que funcionen en mod Compra Document, Electronic Arts, Los Sims 4 Y vamos a mod Y ya yo lo tengo instalado Lo que voy a hacer es que al final le voy a poner Spa, Cindy, Sims, PR Y nada mis amores Ahora voy para el juego Y cuando esté en el juego regreso con ustedes Ok mis amores ya estoy en el juego Y escogí el save del vagabundo O la vagabunda mejor dicho O el reto de pobreza rica Que yo tenía antes en el canal Y dejé de grabarlo por situaciones Y tenemos aquí a Aiden si no me equivoco Y esta es la pareja de Cristina Torres Y tenemos a Putin Torres Porque ustedes saben que yo siempre añadía a mi perro en video real en la serie Y nada esto la manera en que funcionan los sentimientos es sumamente fácil Lo único que le voy a enseñar el antes y el después Ustedes con el sim que tienen Van a seleccionar el opuesto Que sería Cristina Entonces van a buscar algo que dice trucos de sentimientos Ok Y luego de eso van a buscar añadir sentimientos o eliminar sentimientos Ok Antes de todo ellos lo único que tienen puesto aquí es En perfil Tortolitos Más nada Como pueden ver Entonces ahora yo lo que quiero es añadirle más sentimientos a ellos Entonces le voy a añadir sentimientos que sean positivos Entonces podemos ponerle algún sentimiento positivo Y entonces vamos a ponerle este porque me gusta como suena Y entonces dice aquí que tiene un sentimiento nuevo Pues vamos a verificar Dice conexión profunda Como pueden ver bastante nice Estoy tomándole fotos para la miniatura Y me gusta porque le da como que más vida a los sentimientos de John Que son un poquito raros Y entonces podemos ponerle profundamente enamorado Y entonces ahora cuando le damos al perfil de Cristina Aparece este sentimiento Dios mío se me iba ahí de la mente Lo que no tengo claro es como quitarlo Porque estaba tratando de quitarlo Y ok Vamos a ver si así se quita Vamos a ver Ok Si se quita de esa manera Y se quita lo mismo Ustedes con el sino puesto Van a seleccionar al sin que ustedes quieran el sentimiento Y van a ir a eliminar sentimiento Y me gustó porque podemos ponerle diferente Y podemos ponerle cosas malas también Pero como esto sí ya yo no lo estoy utilizando Pues lo puedo ponerlo de esa manera Vamos a ponerle furioso por engaño Vamos a ponerle ese Añadir abatido de rechazo Corazón roto Vamos a ponerle ese Y entonces vamos a ver el perfil Y dice corazón roto Bendito No me gusta el dibujito que tiene eso ahí Pero miren eso Bendito Es bien tiene el corazoncito Pero está roto Entonces creo Creo que lo pueden quitar Porque hay unos sentimientos que vi Que no se podían quitar Furioso y rincón No sé por qué No me aparece aquí Lo que lo otro Que se supone que uno pueda quitarlo Pero esto sí Ese es algo que tengo mucha duda Y entonces vamos a ponerle otro sentimiento A ver qué pasa Y ahora se fue el sentimiento malo Como pueden ver No se elimina Pero ustedes pueden cambiarlo de otra manera Está nice Me gusta eso Y yo creo que también funciona con Otros sims Esto como sim que ustedes no utilicen Lo pueden darle un clic Y van a añadirle sentimiento Y como dije anteriormente Voy a tratar de contactarme Con el creador Para añadirle la traducción a español Y lo van a tener en mi blog Y entonces Esto la persona Cuando la apruebe La colocará en mod de sims Y nada mis amores Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video Voy a dejar toda la información En la parte de abajo En la descripción del video No sé qué le pasa a él Pero tienen la cara Como si estuviera un poquito enojado Y anyways Los quiero a todos Y espero que pasen un excelente día Se me cuidan Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!